Fiesta temática de Super Mario Bros. Super Mario es una de las mejores temáticas que puedes considerar para organizar y decorar una fiesta. Así que si tienes niños pequeños que están próximos a cumplir años y aún no has elegido la temática para su fiesta, estas ideas te convencerán para elegir a esta como su temática principal. Toma nota de las opciones que encontramos, las cuales consideramos la clave en la organización y decoración de una fiesta con esta increíble temática. Sin duda, estas ideas para una fiesta de Super Mario te van a ayudar a darle un toque increíble a la celebración del cumpleaños de tu hijo. Esta temática es perfecta para niños desde un año hasta 99. Así que si tu hijo se encuentra en este rango de edades, sin duda puedes usarlas como tema principal para su fiesta de cumpleaños. Esta temática para fiestas infantiles se compone de un montón de detalles que simulan las diferentes pantallas del juego. Si conoces el videojuego, sabrás a lo que me refiero. Puedes añadir todo tipo de elementos que representan a la temática. Si no tienes ni idea de cuáles son estos detalles, a lo largo de este video irás descubriéndolo. Las primeras ideas para la fiesta... Invitaciones Diseña unas invitaciones temáticas de Super Mario y envíalas con suficiente tiempo de anticipación para que tus invitados puedan planificar su asistencia. 2. Decoración La decoración es esencial para crear un ambiente adecuado. Crea fondos con los personajes. Decora las paredes con tuberías verdes. Coloca globos rojos y verdes. Y utiliza platos, vasos y servilletas con motivos de Super Mario. 3. Disfraces Anima a tus invitados a venir disfrazados como los personajes. Puedes tener premio para los mejores disfraces. 4. Comida Sirve comida con temática como setas de chocolate, cupcakes decorados de Super Mario, galletas en forma estrella y pizza. También puedes servir bebidas en botellas con etiquetas personalizadas de Super Mario. 5. Juegos Organiza juegos relacionados con Super Mario, como un torneo de Mario Kart o un concurso de disfraces. También puedes hacer un juego de búsqueda del tesoro, donde los invitados tengan que encontrar objetos escondidos que estén relacionados con el juego. 6. Música No olvides la música. Haz una lista de reproducción con la música de Super Mario, para que tus invitados se sientan transportados al mundo del juego. Espero que estos consejos te ayuden a organizar una fiesta temática de Super Mario Bros. exitosa y divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!